Cuatro familias comenzaron una nueva vida en el barrio de Ate, en Santo Tomé. Cuatro familias muy contentas, las familias porque algunas con chicos, familias numerosas, los chicos muy contentos. Un momento muy lindo, ¿no? Es uno de los momentos más gratificantes. Y una inmensa alegría poder que cuatro compañeras, compañeros, accedan a su casa en forma definitiva. Son compañeros de asistentes escolares, un compañero enfermero, un trabajador del registro civil, un trabajador del Ministerio de la Gestión Pública. Realmente es una enorme satisfacción hacer realidad este derecho. Hay cuatro familias que hoy acceden a su vivienda en un barrio que se está poniendo cada vez más lindo. Son dos dormitorios, el living comedor, cocina, baño. Son viviendas hechas además no solo con mucho amor, mucha pasión, sino también con mucha profesionalidad. Porque pretendemos que nuestros compañeros tengan realmente viviendas de calidad. Las entregamos por otra parte, con cocina, con calefón, con calefactor. Es decir, que solamente tienen que venir y, bueno, disfrutarla y vivir la vida de los trabajadores en un barrio hermoso. La inscripción para los sorteos sigue abierta, por lo cual dieron detalles de cómo deben realizarla todos aquellos afiliados que estén interesados. Estos compañeros se inscribieron como se están inscribiendo ahora, en este momento, al sorteo este año de 120 casas y 120 planes de refacción. La única manera de inscribirse es a través de la página web. Esto le da absoluta transparencia e igualdad de derecho a todos a través de la página de ate.org. El único requisito es ser afiliado dependiente de la administración central. No se requiere cuota de ingreso, no se requiere pagar un peso, hasta el momento en que efectivamente le hacemos entrega de la casa.